Música Hablemos de remordimiento Pero antes, pregunta ¿Qué es el remordimiento? ¿Nadie? Ah, sí, hola El remordimiento es como una sensación de arrepentirse por no haber hecho o dicho lo correcto y que te le concome por dentro Muy bien, exacto ¿Sí? Paga la coca, primero mismo Música Aparte de ser una sensación que te le concome por dentro el remordimiento suele ser una sensación pasajera como los 10 primeros segundos de explosión de sabor de un chicle En nuestra vida diaria hay mucha gente que se suele sentir mal por esta sensación Y es que hay muchas situaciones comprometedoras que hacen que aparezca el remordimiento ¡Oh! Hostia, tío, lo siento, lo siento Me he caído la punta Dios ¿A qué tío? No he estado con todo el funda El ojo Es que he estado en la nutrición, lo siento Con cuidado Nada ¡JESÚS! Vayamos por partes El remordimiento puede acarar consecuencias normalmente negativas como por ejemplo inseguridad malestar ahogamiento psicológico odor corporal desagradable depresión desconfianza rebeldía e incluso miedo de los creadores de Paranormal Activity 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 mira pa' tu casa ya, hombre está en todos lados llega a vuestras pantallas Paranormal Activity 5 por el váter veo 3-5 hola amigos acabo de empezar a grabar hace un momento porque mi novia y yo cariño saluda hola chicos que miedo que tengo bueno el caso es que mi novia y yo hemos empezado a escuchar ruidos de fondo muy extraños ¿la habéis escuchado? ¿la habéis escuchado? tengo mucho miedo Joe te he dicho que no me llames Joe me llamo Juan ya pero Joe queda mejor es como más comercial pues también es verdad el caso amigo es que tenemos mucho miedo de miedo entre comillas porque tranquilos ha sido el pomo de la puerta el pomo de la puerta madre mía el pomo de la puerta tranquilo a sus amigos he apagado la luz porque no sé queda mejor queda como más peliculero Joe tengo mucho miedo en serio tranquila cariño voy a buscar información en el ordenador para que nos dé pistas sobre qué podemos hacer ¿vale? vale pero vuelve pronto por favor tú quédate aquí mientras ¿vale? con la cámara por si pasa algo ¿vale? vale eso no es lo que pasa ¿va todo bien cariño? muy bien muy bien tú siga ahí tú siga ahí la base de datos de virus ha sido actualizada ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? cariño tenemos que irnos de esta casa ya están pasando cosas muy extrañas Joe tengo hambre ¿te has dejado el agua encendida? viene la lucha si lo oigo ten cuidado Joe tranquila quédate aquí voy a investigar ¿qué haces aquí? recuerda que el desmordimiento siempre va a estar ahí va a convivir contigo tienes que saber llevarlo y no te hundas como esa gente que intenta suicidarse tomándose una cucharada de colacán vuelvo Johnny no ¿pero qué haces? ¿estás loco? tengo que hacerlo Joe tengo que hacerlo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa Johnny? me acabo de comprar el nuevo disco de Andy Lucas y no sé quién es Andy ni quién es Lucas no merezco vivir es muy fácil Johnny Lucas es el que estaba gordo y ahora está delgado pero como está delgado ahora los dos son delgados aunque Andy está un poquito más delgado que el otro pero Lucas ahora está delgado no Andy el que estaba delgado Lucas el que es el gordo delgado ¿pero por qué lo llamas gordo delgado? entonces será delgado Johnny que me estás si está delgado no puede estar gordo ¿cómo va a estar delgado? Johnny pero siempre queda algún Michelin por ahí o sea que es un gordo no, 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 no están los típicos gordos que se visten con ropa delgado para decir ¡ay, qué delgado que estoy! pero entonces Johnny no te has comprado el disco de Andy Lucas te has comprado un cactus no y esto ha sido todo por esta semana si te ha gustado el vídeo métete el dedo en la nariz y a continuación tenemos un mensaje muy especial conectamos con Frodo del señor de los anillos desde la comarca adelante Frodo hola ¿qué tal lo llevas? echo de menos a Sam bueno Frodo tranquilo todo se pasa no tienes que he vuelto señor Frodo Sam has vuelto ¿quieres casarte conmigo? por supuesto Frodo bueno lo que quería decir Frodo era que te suscribieras a mi canal un saludo para la persona que está escondida en Marte y nos vemos en el próximo vídeo ¡ah! ¡hmm! ¡hows! 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 Gracias.